¿Cómo están trabajando en el municipio? ¿Usted está hace cuánto? Va a ser un año el 27 de septiembre, va a ser un año que estoy a cargo del Ejecutivo y bueno, estamos trabajando en todo lo que es obras públicas, poniendo, ya pusimos, mejor dicho, en línea todo lo que son las máquinas, hemos comprado un camión nuevo, estamos terminando las obras, ya hicimos un puente con los materiales, nos dio Vialidad Provincial y estamos terminando los empedrados, tenemos un proyecto a través de Liproda y también otro de Vialidad, otro tramo de Vialidad, hemos terminado también con recursos propios en un principio, vamos haciendo las certificaciones y bueno, iremos recuperando la platita que hemos puesto del municipio, también en la parte de salud pública tenemos una ambulancia nueva, tengo que agradecer la verdad que a Germán Besos, al Ministro de Salud y a todo lo que vengo a golpear puertas, que me brindan el apoyo y me visitan y recorremos y vamos solucionando todas las áreas que sean necesarias, que fueron necesarias en prolijar y empezar a diagramar las tareas para acá en adelante e ir dándole soluciones a la gente, porque ya ves, en el municipio de Chico nos conocemos todos, sabemos todas las necesidades de cada familia, de cada persona. Supongo también que bueno, con el foco de la gente en su gestión, debido a que el último intendente fue expulsado por malversación de fondos. Así es. ¿Cómo está llevando la relación con el Consejo Deliberante y con los ciudadanos? Excelente, la verdad que tengo que agradecer, tengo el apoyo de todo el Consejo Deliberante, estamos trabajando todos juntos, los mismos concejales colaboran con decirte que uno de los concejales es el chofer de nuestro camión nuevo y bueno, y al otro concejal también, lo tengo conmigo en la administración, ahí haciéndome apoyo constantemente, la Presidenta del Consejo, otros dos concejales también, que por ahí por su actividad no están presentes diariamente, pero sí tengo el apoyo y entre todos, se está trabajando en forma conjunta. ¿Cuántos concejales tienen? Cinco, cinco concejales. ¿Son de qué línea política? Y bueno, ahora somos todos renovadores. Todos renovadores, bueno. ¿Cómo les fue la renovación en Aspaso? Muy bien, muy bien, sacamos el 64% de los votos, así que muy bien, excelente el trabajo de campaña en que lo hicimos. Prácticamente te digo, desde que tomé, agarré el cargo de intendente, es como que mi trabajo es una campaña día a día, es estar todo el tiempo con la gente y mano a mano, conversando, visitando, porque en el interior no es fácil la tarea de ser intendente, porque más en una colonia como el General Urquiza, donde tenemos varios asentamientos poblacionales, caminos terrados en su mayor parte, entonces nos dificulta un poco todo el traslado y demás, pero bueno, llegamos a la gente, tratamos de resolverle el tema de salud con las derivaciones a Posada o Jardín América, Santo Pipó, los turnos médicos, los turnos en el ANSES, los encargamos nosotros de llevarle, traerle, conseguirle, gestionarle, eso nos hace que estemos en permanente contacto con la gente. ¿Y cómo está el tema de, económicamente hablando, porque muchos intendentes se han quejado o han manifestado que por ahí no les alcanza la coparticipación, que mucha demanda social en este último año, ustedes cómo están en eso? Y sí, estamos como todos, haciendo malabarismo, pero bueno, es como administrar una casa, una casa un poquito más amplia, lo estamos remando, lo estamos remando, sí, hay que administrar y repartir bien los recursos para llegar a todo y cubrir todas las necesidades, ¿no? Con mucha austeridad. Tal cual, porque todo lo que es obra tenés que hacer con recursos propios en un principio y después, bueno, te van certificando, vas rindiendo y bueno, y te van pagando los certificados. Claro. Entonces, cuestión de organizarte y bueno, nosotros, por ejemplo, también tenemos el gasto del combustible, de la ambulancia, de todo el otro lado, lo que es salud pública, el pago de chofer, el pago de un médico, de una enfermera. Y bueno, en la parte salud pública se organizó mucho la tarea, tenemos un ecógrafo una vez al mes, cada 15 días, perdón, extracciones de sangre que se hacen en ambos CAPS de la colonia y del barrio, una odontóloga que va una vez a la semana, o sea, y son, al haber distancias entre CAPS y CAPS, el traslado corre por nuestra cuenta. Y de ahí, General Urquiza, ¿cuál es el hospital al que ustedes recurren? Jardín América. Jardín América. Jardín América o el SIC de Santo Pimpó. ¿A cuántos kilómetros están? Y 20, más o menos, Jardín América. Sí, es el más cerca, el hospital más cerca. Y en cuanto a obras, Fátima, ¿tienen previsto algo o qué proyecciones tienen ustedes en voz, digamos, para el municipio? Y seguir, continuar con la cordón culeta y empedrado, por ejemplo, estamos terminando lo que ya se había iniciado hace varios años atrás, estaba parado muchos años, lo hemos terminado, el otro día también le pedí al gobernador, ya mandé todo el proyecto para el asfalto, por lo menos a la energía urbana, hacer más empedrado de cordón culeta, también viviendas, presentamos proyectos en todos lados, así que bueno, algo tiene que salir, la peor gestión es la que no se hace, entonces nos toca una época bastante, un tiempo bastante complicado, pero bueno, estamos tirando línea en todos lados, algo va a salir y si no lo haremos con recurso propio de a poquito, hay muchas ganas y muchas ganas de salir adelante, así que los proyectos siempre están, sobran. Claro, qué bien. Y bueno, ahora están también organizando, se viene un nuevo aniversario, ¿cuándo es? Exactamente. ¿Cuántos años cumple? 63 años cumple General Uquiza el 24 de agosto, la fiesta la vamos a hacer el día 27, domingo 27, arrancamos a las 10 de la mañana con un acto, con autoridades locales, provinciales, también el gobernador, ahí va a fijarse la agenda a ver si me puede acompañar, y después un almuerzo comunitario, van a estar los Ulises Felices, Fauto Rizzani, otros artistas locales, y también cerraremos con los Siete Lunas. Ah, bien. Así que estamos moviditos, sí, una linda jornada. Bueno. Así que están todos invitados y aprovecho este espacio, agradecer primero por invitarme al programa y también a través de ustedes invitar a todos los vecinos, a todos los intendentes que nos quieran acompañar, autoridades de la provincia, serán bienvenidos. Así que bueno, bueno, entonces, repetinos por favor el día y el... 27, domingo 27, ahora por el próximo domingo. Claro, a partir de las 10 de la mañana. Ah, a partir de las 10, bueno. Están todos cordialmente invitados. Bueno, y aprovechar también para agradecer a todo el gobierno provincial, al conductor del partido, el ingeniero Rovira, al gobernador Pasalacua, Herrera, que me están acompañando constantemente, y todos los ministros, todos donde voy a golpear puertas, siempre me están tratando de ayudar y resolver los problemas en forma conjunta, como se debe y para lo que estamos.